Camole, ahí va la canción de Juan Camole, Juan, Camole ¿Lista? ¿Lista? ¿Vale, vale, vale? ¡Qué lindo! ¡Hola, princes! Yo soy Ana Y yo soy Ana Hoy vamos a reaccionar a nuestros videos ¡Viejísimos! ¡Viejísimos, viejísimos, viejísimos! Y pues obviamente el de Leigh va a ser nuestro primer video, ¿no? Ajá Y ya luego otros dos Y vamos a empezar con nuestro primer video ¡Woo! Hola, soy Andrea Dannae Me gusta ver videos de Yuya Me gusta jugar a maquillarme Vestirme Soy muy cool y todo eso Me gusta y todo eso Sígueme, te dejo mis redes sociales acá abajo en la descripción Y... ¡Adiós! 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 Este video fue terminando... ¿Fue saliendo de la escuela? No sé Fue un día en la escuela Y estábamos agarrando... Bueno, estábamos grabando videos en una compu Ahí se escucha Y pues... Baby empezó a hacernos un guión Y después dijimos ¡Aquí grabamos! Ajá, porque para este video Ocupamos un guión O sea, estaba... Hicimos el guión Los que vemos así Y lo pegamos en la pantalla Y lo íbamos leyendo Y este... Pero ya, desde antes grabamos el video Ya sigo yo Hola, yo soy Isabel Soy una chica muy segura, inteligente Y sobre todo muy hermosa Me divierto mucho jugando con mi colección de Núster High Sígueme en mi Facebook, Twitter e... Ah, cuando digo eso De sígueme en mi Facebook, Twitter e Instagram No tenía... Solo tenía Facebook No tenía ni Twitter ni Instagram O sea, hasta ahorita nada más está en Instagram Nada, cero Twitter Sí, no puedo Abajo, sigan los comentarios En los próximos videos No, 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 no hacemos los videos Gracias Dedito arriba, por favor Yo te veo caras Con mi brazo así Ya Ya Esta es cool Tiene 29 likes Y 7 de traer Veamos los comentarios O sea, que sea para otro video Después vamos a ver El de cigarros de chocolate De hace cuatro años Ay, me acuerdo mucho de eso Esa blusa nos encantaba Ajá Siempre tenemos la misma pero diferente color Ajá Siempre tenemos la misma ropa Pero es diferente color Hola, princesa Mi fleco Tu fleco de enfermera Y yo así como que Qué guay la otra Tu suena ¿Tú suena? ¿Tú suena? ¿Tú suena? ¿Tú suena? ¿Tú suena? Y lo suena de mezo ¿Una guapita? ¿Qué? Pepates son malos, eh Claro que potes ¿Para quién el papel sí? Ah, para envolverlo Vamos a utilizar Y plante Pero los que venden Y plantito ¿Pero qué venden un chino en baro? ¿Están? ¿Cigarros? Rico Un folder Los cigarros de chocolate No, esto es el folder ¿Para qué encontrar? ¿Para la caja de...? Ah, sí, sí. Sí las canto más. Ah, para la caja. ¿Pri? ¿Pri? Tenía doble con tus ojos. Ni lejos ni podía. Lo tenía así, mira. ¿Pri? Mira así, mira. ¡Nuestro amor! Para nuestros outfits misterios. Ahora, con los copotes que pedimos, vamos a frucionarlos. Así nos queda. Bueno, si se acaban, ya creo que no. Esa blusa también me encantaba la que trajo. ¿Esa? Antes nos quedaba como vestidos. Me dijeron que yo fui limpio. Con los imanes limpianos. No me escucho. Ah, sí está blusa. No manches, que desde ahí ya lo tenía larga. Ya que tenemos nuestros popotes congelados, los sacamos... Bueno, qué huevos. Sí, es alma. ¡Ah! Es alma, ¿no? La germana. La germana. Ya. Por eso no me gusta ver videos contigo. Las uñas. Las uñas. ¿De quién era esa uña? A ver cuál. Paso dos. ¡Paso dos! El final, el final. Andale, los viewers son lo mejor. Ahí, ahí, ahí. Y los cuadritos que nos quedan como... Ay, me encantó mi cajetilla a mí. Lame. Se quedó en el refri como mil días. A mí sí. Sí. Y no cerraba. ¿O sí cerraba? Sí. No, no cerraba. Y no cerraba. Hasta nos dio huevas a forrar todos. Y ya no cerraba. Bueno, princesa, esto ha sido todo por el video de hoy. Les espero que les haya gustado. Saludos, saludos, saludos a todos nuestros suscriptores. A todos los que ven nuestros videos, los suscriptores de los españoles. Bien agradecidas. Y recuerden para los cigarros, no hace falta usar pulmones sino el estómago. ¿Qué dije? Me parecía a mí ahí cuando quedó. No hace falta usar pulmones sino el estómago. No hace falta usar pulmones sino el estómago. Bye. ¿Estómago dije? ¿Te acuerdas de esos brazos? Es que lo que acá es que yo me agacho así bien. Literal, le hago así, así y me bajo así. Y yo. Así. Salud. Bueno, besitos reales. Bye. La ruina del catillo. Catillo. Catillo, dice ahí. Bye, princesa. Les agradecemos a Alma, arroba, Alma Fresh por ser nuestro camarógrafo en este video. Gracias. Bloopers. Bloopers. Una, dos, tres. Y si. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Otra vez, otra vez. Siente, siente. Aquí estoy. Muy bien, cariño. Y si. Otra vez. Otra vez, otra vez. Ya. Ya. Es que me amo. Ya. Ya, no se ríe. Aquí estoy. Si no puedes hacerla, pide de ayuda a un adulto. Y que se ponga otra vez la vellete. Lo voy a separar. Ya que lo vamos. Nuestro cabello en duesto. Enrollado. Enrollado. Bueno, enrollado. Le ponemos. En otro lado. No. 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 Ya dice. Es que, no. No me haces vergüenza. Eso es. Eso es. Pero, no, no. Ya, espérate. Esperamos. Que les haya gustado mucho a este video. Y si no, es así. Igual. Dale like Y si no, le dan like Igual, denle like Dile Kinko Que lindo, ahorita les mandamos un mensaje Porque estamos en una grabación Para el principio Hay que invitarles a los amigos Como que este siempre era nuestro ser Como que era lo de siempre Y ahorita ya en el parque En el patio En la sala de arriba En la sala de aquí En el cuarto En el comedor En la cocina Mira, que aquí en vez de llamarse casa Se va a llamar Estudio de Príncipe Una carga Uy, ya vieron nuestros Tines de Nutpec Nutpec en tiempos de B.I. Te dije dónde Te dije dónde Te dije dónde Más en las nariz Hola Gracias como baby cuando le das hasta parece que traigo sombra como así no? y no traigo cuando la sierica como así no man, la neta si tuvimos el cambio los lentes le cambiaron a mi y yo no caminos ahhh nos cortamos el vello ya lo dijimos en un video ahhh si ahhh eso no me da la venga fotos no fotos no